muy buenas y bienvenidos al episodio 210 del podcast fotografía stock hoy estamos con josé luís carrascosa y traemos a dos invitados que está josé luís cómo estás muy bien pero el invitado principal y especial siempre suele ser arcadina pues ya sabéis todos que siempre agradecemos en arcadina que nos patrocine este podcast pero hoy tenemos dos invitados muy 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 especiales y además uno es de la casa y el otro viene a contarnos su historia esto que era ya sabéis todos que en arcadina puntocom barna esto que los tenéis un descuentazo en todos sus programas tenéis las mejores webs de fotografía hechas por fotógrafos y ahora sí josé luís dale paso dale paso tú a los invitados a ver a quién tenemos por aquí tenemos al cristiano ronaldo de la fotografía de stock que es el fabuloso extraordinario único auténtico un tigre un figurado león un artista un fenómeno un campeón un muestro que no hiciera un campeón santi núñez santi núñez y luego tenemos a albert albert que es un chico que ha estado mentorizado por él por santi por santi y bueno es albert martínez y bueno pues nada que se presenten ellos primero albert porque las estrellitas para mí es mi queridísimo albert muy buenas muy buenas a todos muy buenas y bueno ya yo creo que ya sabías a dónde te venías no y que no te sorprenden estas cosas cuando le llamé para contarle esto y de buh vayan volados me estoy metiendo a ver cuéntanos un poco albert tú eres de valencia si eres fotógrafo si antes de esto que no ya eras fotógrafo te hiciste formación fotográfica en que estabas especializado a qué te dedicadas que hacías yo sobre todo empezaste con esto el stock sí pues estudié dos años de fotografía aquí en valencia una escuela de fotografía y a raíz de ahí pues colaboraba con algunos compañeros con los que había estudiado hacemos algunas bodas con lo típico bautizos lo que saliera y lo que a mí es más especializado esto lo que más me gusta la fotografía es en la fotografía documental vale lo que pasa la fotografía documental pues ni da dinero ni edad de comer y es muy vocacional y vocacional y y luego también pues por un tema de una enfermedad muscular que yo tengo pues el tema de las bodas y los bautizos y todo esto pues cada vez me costaba más y y tenía muchas molestias y la palabra mágica stock y no sé cómo se cruzó mi vida lo del tema del stock que yo lo había escuchado porque también estudié diseño gráfico pero pensaba pues que era una milonga esto de que hacía fotos se subían a un sitio y se vendían pues que no que esto era no podía ser y a partir de ahí pues investigando empecé con el podcast vuestro a escuchar mucho el podcast del tema de la academia informarme y empezar pues abrir las cuentas el chat en adobe que empezaste en micro sí y empezar pues a tirar de disco duro y pues eso a subir fotos y fotos y fotos y empezar a aprender a etiquetar y todo eso más o menos cuando cuando fuese a que estamos hablando de cinco años dos años el 19 sería por el 19 un par de años atrás tú tú empiezas con el micro y qué es lo que pasa o sea tiras absolutamente disco duro no te dedicas a hacer sesiones sobre todo un tiro de disco duro y porque tampoco me lo creía mucho entonces era como bueno pues voy a probar como un juego ya no voy a perder el tiempo en esto no hacer sesiones especiales pero si saco algo lo que ya tengo puta madre no exacto y luego ya pues pues con el podcast cada vez formándome más a través de todos los podcast de todo lo que hablaba es de hostia pues con otro compañero que también empezó a meterse en esto del stock o sea pues mira lo que dicen pues mira esto mira lo otro vino un poco como aplicarte más empiezas a aplicarte pues mira vendido esto vendió aquello pues o sea que gracia y te vas como enganchando más a esto albert ponlos en un poquito en edad 38 38 otra cosa tú entonces eres fotógrafo verdad tú ya eras fotógrafo de hacia fotos y pues a nivel profesional a nivel profesional de muchos años con ellos de siempre 7 años 8 años bueno suficiente ya ya estabas trabajado fotones que flipas vale y bueno llega un momento en el que te empiezas a formar empiezas a ver que sí que no es una milonga que te puedes ganar la vida con la fotografía esto que hay otros profesionales que se la ganan si te metes en la academia estás haciendo de tu formación y llega un momento en el que contactas a santi núñez que por eso lo hemos traído ya aquí con qué intención pues con la de sobre todo lo que habláis muchas veces también en el podcast no de la importancia de formarse de invertir en formación entonces yo veía también que haya combinó también el tema de la para de la pandemia y antes no que cada vez había más gente de intentando meterse un hueco aquí en lo del esto y que íbamos todos igual de perdidos y que tampoco quería estar ahí perdiendo el tiempo cuando 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 contactas constantes a santi lo contactas y le contratas un servicio de mentoría que en ese momento tenía abierto y eres de los primeros mentorizados que tiene santi creo que el primero de hecho era primero de hecho fue fue el pionero no el a ver qué que pasaba y vale le contactas le contratas el servicio de mentoría cuando cuando empezáis a trabajar juntos pues enseguida claro o sea fue una conversación un poco que quería conocerme que no sé estaría lo menos dos horas hablando y y a partir de ahí como que ya empezamos a asentar un poco las bases de lo que iba a ser que era trabajar 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 y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar mucho y y a partir de ahí empezamos como un periodo de cada 15 días en un principio y quedamos como un método de trabajo de primero ver lo que yo hacía cómo hacía qué tipo de fotos hacía cómo eran las fotos que yo hacía las ediciones que yo realizaba y a partir de ahí pues como ir puliendo todo para mejorar básica básicamente yo en este cuando hago las mentorías lo que hago es un poco ver qué perfil de fotógrafo empezamos a trabajar y a partir de ahí adaptamos un poco esa fotografía al stock vale intentando adaptar pues imagínate pues la fotografía que hacía que hacía boni que hace al ver pues no era nada de esto de hecho no tenía nada que ver con esto y simplemente lo que hicimos fue adaptar esa fotografía al stock pues puliendo una serie de cosas y no sólo la fotografía sino la edición de hecho recuerdo al ver si te acuerdas una foto de una niña que era gimnasta que tiene fotos preciosas y te acuerdas de cómo empezó esa foto editada por ti y luego me agitamos para el stock que no es que la tuya estuviese mal simplemente pues es verdad que dio un cambio bastante importante y se hizo una imagen mucho más comercial esto esto me parece súper interesante porque es algo que hemos hablado muchas veces con con jose luis que le pasa un poco lo mismo no cuando comenzaste tú jose luis con la fotografía stock ya venías de la fotografía profesional de eventos y hasta 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 que no cambiaste el chip y te pusiste en la fotografía publicitaria o de esto lo que pasa lo que pasa es que yo cuando empecé pues no había animatoría ni estaba esto que era ni había absolutamente nada lo único que vivía un pequeño foro que lo llevaba víctor torres el de microstocker y bueno pues ahí cada uno escribía algo y tal pero no había absolutamente nada de nada de nada de nada entonces mi estilo era totalmente diferente que es cuando entré en adicti porque bueno pues víctor vio pues pues un tipo de fotografía que es lo que él buscaba no otro gente que no tuviera nada que ver con el stock y que pues pudiera ofrecer algo diferente al final lo que vi con albert pues cada clase que dábamos yo veía que él avanzaba cada vez más y dije coño si es que vamos muy bien si es que vamos muy bien y verás que había muchas cosas que pulir y de verdad que él se mea se mea en mí como fotógrafo que dice que es que hace las cosas muy bien pero es verdad que había que adaptar al stock y coño y es que a medida que lo se iba diciendo pues se la iba adaptando porque al final lo que albert ha hecho a diferencia de pues otra gente que a mejor tenía mentorizada o o incluso bueno pues otra gente se dedica al stock es que o tira la toalla o se ve pues eso albert trabajó desde el primer momento y al final eso pues ha tenido sus frutos albert cuando cuando empiezas con la mentoría y demás lo haces con la intención de que te vas a dedicar profesionalmente al stock full time y tal o tienes tu trabajo no no si yo eso lo tenía muy claro y luego a santi también lo hablaba con él que yo sobre todo lo que quería de la mentoría o sea aparte de otras cosas y que te ha dado un montón era yo siempre decía tú encamíname tú encamíname porque yo eso no lo voy a dejar porque estaba harto también de escuchar en el podcast vuestro y luego cuando te metes en esto y empiezas a buscar o hablas con gente que se dedica a esto todo el mundo te dice lo mismo esto no es subes cuatro fotos y en cinco meses ya estás viviendo de esto o va de maravilla sino que hay que currar currar además que es antes desde el minuto uno de la primera llamada era aquí vas a currar mucho y hay que currar y hay que currar y los resultados llegarán pero no van a llegar ya no van a llegar mañana no van a llegar pasado y hay que reconocer que tuviste mucha paciencia y eso es uno de los grandes tesoros de esta profesión se hacen esa paciencia esa constancia tuviste una de las dos cualidades que hay que tener yo creo que eso el que se mete tiene que tenerlo claro pero pero a lo que a lo que voy es tú estabas ya trabajando en otra cosa o sea tus ingresos no dependían del esto no dependen del esto vale o sea tú ya tenías tu historia dijiste bueno yo creo quiero ganar mi vida con el stock pero no tengo esta prisa no entonces tengo el tiempo para permitirme dedicarle el tiempo sin que me haga el retorno ahora rápido si yo tenía tengo esa suerte y tenía esa fe o sea esa eso sí que es verdad que lo me daba igual el tiempo me daba igual el tiempo porque era algo que que iba a hacer sí o sí y punto yo entiendo que él o sea y me parece brutal porque al final es la única manera de tener éxito realmente en esto cuando estáis viendo cómo adaptar tu fotografía al stock y demás te marcas un objetivo es decir dices no lo que yo voy a hacer ahora mismo es sesiones para micro y voy a subir x fotos al mes para para micro hacer tantas sesiones como como encaminas eso pues sí lo hablamos al principio y al principio que yo estaba en micros y y luego al final era un poco quedaba entre comillas un poco igual porque al final lo primero que yo soy muy tímido a la hora de hacer las sesiones me costaba mucho el creerme que iba a ser del fotógrafo de esto que el decirle a alguien soy fotógrafo de esto aquí y vamos a hacer este tipo de fotos y explícale lo que es el stock y todo esto y entonces al principio era de vamos a currar vamos a romper esa barrera vamos a a coger ese hábito vamos a quitarnos ese miedo y poco a poco vamos a ir primero viendo hacia dónde vamos porque el tema es currar currar y currar eso me acuerdo que es que no se cansaba de de decirlo santi con esta naturalidad que que habla albert yo creo que es un poco también base de de que no hay doble no hay doble vuelta es decir oye esto hay que currar hay que tener paciencia y hacia donde lleguemos hemos llegado y creo que pues todas esas virtudes que por cierto por supuesto hay talento sin talento aquí no vamos a ningún lado pero la he depurado ese talento y ya te digo que al final era muy difícil lo que decía antes josé luís que cuando vienes viciado con un tipo de fotografía adaptarla cuesta horrores y hay que darle mucha caña y luego y luego encima ya me acuerdo eso que las conversaciones que teníamos que eso nos ha dicho también muchos alumnos que le cuestan a acceder a algunos a algunos modelos y tal y demás cómo afrontar ese tipo de sesiones os cuesta y bueno pues lo has trabajado lo has trabajado lo has trabajado y supongo que ya hace tiempo que no hablamos al ver pues supongo que sigues en ese proceso de ir trabajando las cosas que se hagan mejor pues como yo como josé luís como carles cada una de las cosas que se nos da peor pues hay que ir trabajándolas y mejorándolas digamos que que eso es un camino que has hecho tú vaya yo yo pienso que albert ha dado a la tecla perfecta y la ha dado a la primera voy a poner un poquito en situación a todos los que estés escuchando que sé que muchos de vosotros de los que escucháis este podcast pues sois principiantes lleváis poquito tiempo tenéis mucha ilusión y bueno pues yo yo soy el que siempre echa el jarro de agua fría albert entró en stocks y es así verdad si vale está en stocks y para los que no sepáis stocks y ahora mismo pues es la top la número uno número uno del stock y mucha gente lo que se pregunta albert que es lo que siempre se pregunta a todo el mundo no es cuánto tacos cuánto te cuesta una mentoría vale en qué ha consistido esa mentoría vale y cuánto tiempo has estado con esa mentoría o sea la mentoría no sé si fueron 900 y algo era el momento pero sí a mí vamos o sea que no hay dinero mejor invertido se hablaría cien mil veces de hecho es que creo que cojo otra porque es que fue lo más de lo más es que es un cambio es un pero claro es hay que afrontarlo con o sea con un poco de sentido común de decir joder me voy a invertir que al final no sé montar cuánto vale montar un kiosco para un alquiler un o sea darte de alta los gastos tal pero no es eso no es eso o sea es cuánto me habré gastado yo en los primeros años en errores dando palos de ciego en errores en cuenta que yo empiezo en el stock el 19 y es del 19 al ver cuando a tiempo y gracias a santi o sea es como una vez una aceleración bestial porque es como hacer el mundo del stock alto nivel de la mano de una persona que las mentorías cada vez que nos reuníamos eran dos horas dos horas y pico es que todo 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 también nos contamos batallas y además que me gustó una de las cosas que me gustó sobre todo al principio hablar con él es que fue clarísimo el vas a tener que currar mucho aquí si no curras no vas a conseguir nada hay mucha faena por delante y lo tenemos que afrontar como sea si le pones ganas y tal conseguiremos cosas y si no pues ahora tira el dinero albert bueno no ha dicho el tiempo que ha estado cuánto tiempo estuviste en teoría pues a ver yo no me acuerdo en cinco meses lo que pasa bueno ahí también vino yo tuve problemas porque perdí a mi padre por el cob y en octubre y en octubre entonces ahí tuvimos un parón también y la verdad que con santi ha sido cuando te viene bien tal cuando lo ves vamos a hacer esto cuando te venga bien me avisas tampoco hemos alargado mucho las 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 mentorías o sea que para que no un momento te pierdas ni nada y no sé siete meses o ocho meses alargamos al final por lo que pasó tuvimos tuvimos esas curvitas que vinieron pues eso la vida ha venido como ha venido y pero bueno insisto que gracias por lo que dices pero que al final de verdad que no es que estamos aquí no alarma de que estemos chupando unos tontas tú y yo sabes que al final el trabajo ha sido tuyo que simplemente ya más que fíjate que a la medida que hablas estoy haciendo memoria que siempre ha sido muy paciente quiere decir que al final eso hay que ponerle un valor sabes que poner en valor un poco un poco todo eso albert o bueno o santi también me gustaría que explicarais el objetivo hubo en algún momento que dijisteis vale vamos a conseguir que entres en esto o sea este es el objetivo al principio al principio no había ese objetivo al principio era un objetivo de de pulir cosas de de mejorar cosas tal y cuando empezamos ya a sentar ya a hacer sesiones a sacar sesiones como a ir mejorando y y ya sé que a mitad de mentoría así que esto empezamos a hablar de cuál iba a ser el camino si yo quería sacar dinero o sea de hacer sesiones más comerciales enfocarlo por ahí o yo no me encontraba muy cómodo aún con el tema comercial y había que trabajar aún más y sí que lo que yo le decía era encamíname 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 y entonces ya lo que íbamos es a optar a macros y entonces estuvimos trabajando mucho tiempo exclusivamente para realizar portfolio para macro y con la vista lejana de esto sí porque yo había hecho una aplicación a esto sí y había sido rechazado pero al pedir un feedback a ellos les había gustado el tema documental que yo tenía y entonces con santi lo hablábamos siempre y planificamos como una sesión más tipo de corte documental y trabajamos otra otra sesión de fotos más de comercial también para soltarme llamas de cara a otras macros y poco a poco conforme fuimos avanzando y puliendo ya sé que al final lo conseguí entrar en western y lo último que fue exclusivo trabajar por y para para esto vale voy a hacer un par de aclaraciones para para aquellos que nos están escuchando sobre el tema de las mentorías vale lo primero explicar qué es una mentoría una mentoría es que alguien sea tu mentor vale alguien que ya está a un nivel donde tú quieres llegar o un nivel mucho más avanzado que tú te ayuda a en tu camino y te ayuda de manera personal esto es un servicio que santi daba antes que que también dábamos nosotros y que ahora mismo no se da vale que hemos hecho varias veces encuestas entre la gente de la academia preguntando si os interesaba nos interesaba que que queríais hacer y hemos recibido tenemos de hecho una lista de espera para gente que quiere mentorías ahora mismo no están disponibles pero justamente como vimos que que hay esta necesidad de ir de la mano fue que hemos decidido hacer el cambio que estáis viendo en la academia vale entonces en la academia esto ya sabéis todos cuál es el proyecto la academia esto lo hemos repetido por activa y por pasiva lleva ya años funcionando lo que hemos hecho ha sido establecer una manera de trabajar vale darle un giro de 180 grados para que podamos hacer este tipo de mentorías grupales vale cada 15 días estaremos con santi en directo donde todos los alumnos de la academia podéis enseñar las fotos de mostrar las sesiones que estáis planificando etcétera hacer preguntas y conseguir feedback y tratar de encarrilar vale para aquellos que estáis escuchando esto hoy el día que lo hemos publicado la academia esto para que funcione hemos decidido cerrar el acceso a nuevos usuarios a partir del 15 de enero así que si estás escuchando esto antes del 15 de enero entra ya mismo apúntate ahora porque luego se va a cerrar la puerta y no va a haber manera de entrar en la academia esto porque justamente lo que buscamos es que los alumnos tengan seguimiento y para ello necesitamos poder calendarizar entonces las aperturas van a ser calendarizadas y van a pasar meses hasta que volvamos a abrir porque lo que buscamos es que haya este tipo de resultados santi no sé si me dejo alguna cosa lo he dicho todo bien vamos no te quito ni una coma y una coma te quito por último decir que ahora mismo está a 17 90 la próxima vez que se abra estará 29 90 vale y el precio se va a mantener así que si os acordáis ahora es el precio para siempre exactamente bueno así que vamos a seguir vamos con las preguntas que vamos con al ver porque hay una parte que yo creo que es muy interesante que de hecho santi estaría muy bueno que nos contarás tú cómo enfocáis la estrategia de esto que se veis la partís de la base está de que tenéis un feedback digamos positivo dentro del rechazo no de que te dicen que no pero pero que nos mola esto que has hecho tira por esa línea ya te han dado una pista yo no es tanto esto acción es toque esto es como lo de la bolsa no yo no tengo la tecla para saber cómo funciona la bolsa ni pasar cómo funciona esto sí sólo faltaría no tengo ni idea ahora bien lo que sí sé es de lo que funciona en el stock más o menos algo de experiencias que tenemos en esto entonces al final lo que busco es qué tipo de fotógrafo está con qué tipo de fotógrafo estamos trabajando y en función de ese tipo de fotógrafo lo vamos adaptando y cada fotógrafo tenemos unas unas cualidades en el que hay cosas que se nos dan mejor y cosas que se nos da peor al ver pues como todo fotógrafo tenía unas cosas que eran muy buenas ojo para esto que hablo de esto y otras cosas que no eran tan buenas como hicimos eso adaptarlo adaptarlo pero no es que tenga la tecla para entrar en esto sí vamos ya me gustaría a mí qué tontería no no ni mucho menos él y en ese caso que o sea cómo lo adaptáis o sea que decidís yo yo entiendo que al final lo que se tendría que hacer o que todos tendríamos que hacer es potenciar lo que haces bien bueno claro hay una serie hay una serie de estrategias que efectivamente que no es una estrategia que esté definida o sea no es una cosa que digo que hay que hacer el a el b y el c es que al ver el a el b y el c no sé qué le valdría a josé luís o a mí o a cada uno tiene su letra que hay que jugar de todas formas de todas formas yo estoy viendo en el porfolio de albert que son unas fotos a ver ya de momento se nota que bueno que está guiado y a mí me recuerda un poquito a que son muy perfectas claro con lo cual con lo cual ya veo que ya se nota que ha estado con alguien por ejemplo en este caso ya porque lo sabemos lo que es con salt y no te veo que son fotos muy perfectas muy perfectamente iluminadas vale sigo más bastante bien iluminadas no sé si invertes en modelos porque veo que te pones tú mucho en muchos modelos como modelo no son fotos que sean espectaculares ni que llamen la atención de decir hostia que cacho fotos hostia qué pedazo de modelo porque tú por ejemplo a todos los que estáis aquí la mayoría conocéis a santi veis el porfolio de santi y yo de hecho yo a mí yo cada vez que veo una sesión de él a mí me sorprende no yo digo hostia qué guapo qué pasada de modelo qué pasada de ropa de de todo no entonces yo veo tu porfolio albert es un porfolio que perfectamente yo a mi parecer así por encima podría ser un por perfectamente un un poco un porfolio de micro o sea que no es un porfolio que vea yo hostia pues son unas fotos muy de moda muy demandadas como el tema afro que muchas veces nos obsesionamos en eso no en que nos creemos que el poder entrar en esto sí tienes que tener un pedazo de modelo de la hostia un pedazo de estilismo una localización espectacular no sé por lo que nosotros vimos y tal yo creo que el porfolio mío no tiene ese tipo de de perfil sí porque no a mi perfil o sea y no tengo con modelos algunas sesiones con modelos el tema es ir con más variedad de modelos lo que para por temas este año ha sido un caso si realmente este año está muy parado y pero son fotos lo que yo creo que son fotos como muy naturales yo diría que no son de victor sino que no son muy de stock sí y es en el perfil mío no yo me refiero a que muy de micro por la luz tan perfecta que hay no sé si me entendéis lo que quiero decir o sea también que está perfectamente iluminada de hecho la idea una chica afro perfecta con no no es no es esa foto eso es un poco lo que precisamente lo que vemos en la mentoría es decir yo es que yo no puedo pedir a ya que dices tú el ejemplo no yo no puedo pedir a cristiano ronaldo que pare balones no porque lo que hace bien es meter goles no pues es lo que hace bien albert hay que potenciar eso yo no puedo decir a albert yo no puedo decir a ver dispara como lo hago yo primero claro claro porque 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 no es así que decir que tontería porque no es que yo haga las cosas bien yo hago las cosas como me salen a mí y a ver cómo le salen a él yo no puedo decir albert tienes que hacer lo que hago yo que tú gilipollas es esa cosa sería absurdo vamos tan ridículo como suena la idea es que al ver las cosas que hace bien o vamos a potenciarlas como las potenciamos pues para eso nos hemos tirado unos cuantos meses contándonos mierdas él a mí yo a él para aquellos que queráis buscar albert el porfolio vale en instagram lo tenéis por albert martínez foto con ph vale todo junto albert martínez foto ahí ahí podéis ver sus fotos a ver a mí me ha llamado mucha atención una un reportaje que hay de pilota valenciana sí sí es un juego muy parecido al frontón a la pelota vasca sea la pelota vasca que es muy rudo no sé que es con la mano te destrozas vamos eso lo tienes ahora mismo en esto si está en esto si eso está en esto si esa sesión además se hizo por y para para la presentación de esto sí con eso con eso fue parte de lo que les encantó a veces yo creo que yo sí que lo veía así un poco que de esto si gente que hace fotos bestiales ya ya la tienen como santino como muchos como santino y es que tiene ese tipo de fotos y ellos pienso que a veces buscan también a veces cosas muy diferentes y yo sabes en el rechazo por ejemplo lo decían como cuando en el feedback decía busca cosas de tu zona de muestra de que hay en tu zona que es cosas que sorpréndeme con lo que tengas donde tú vives no me muestres a un chico afro que me lo muestran a diario los pesados que somos pesados eso es muy interesante y ese tipo de imágenes que tal te están resultando sea ahora muy poco el problema es que es menos que son fotos más llamativas o más sobre todo para ellos o para su galería como muy curiosas o muy diferentes pero no es una foto claro no no tienen la venta recurrente una cosa al ver qué equipo usas pues hace sobre todo en el que empecé con santi así un poco antes había cambiado a sony justo creo que había cambiado a sony de canon a sony vale sí jose luis me da culpa me da culpa vale me da culpa déjale tranquilamente vamos a dejarlo la sony la a7-3 con un 50 fijo 1.4 de 6 que es el que más me gusta el que más uso y 35 1.8 de sony y hace poco cogí el 105 2.8 vale y porque ese tipo de luz que usas tan te gusta usar ese tipo de luz es tu especialidad digamos el cada uno tenemos nuestra manía no nuestro nuestro estilo y como veo que usas mucha luz todo muy bien iluminado porque me recuerda mucho a las fotos que hace philip nuestro amigo philip que lo ilumina todo muy perfecto no no sólo iluminar con luz natural natural y luego también por ejemplo el porfolio en instagram la verdad que tengo tres manos y las redes sociales tengo un poco abandonadas lo mejor para ver el porfolio mío es entrar en stocks y en western también hay algo vale si acaso luego nos pasas el enlace y lo meteremos aquí en las notas de programa vale para que lo podáis ver al ver cuando bueno también he visto que hay muchas fotos de de chicuelos en tu instagram supongo que también tiras de modelos de casa no que a lo mejor es más fácil a lo por ejemplo es eso cada uno es adaptarse yo quiero hacer como sesiones o con lo que ha sido un año muy malo en lo personal con desde que falleció mi padre y demás y pandemia tres hijos cambio de casa ha sido una locura de años entonces claro yo sí la idea es seguir haciendo cosas de vez en cuando más comerciales pero creo que mi estilo en mi forma de fotografiar y por donde yo voy a tirar es por familias niños y sobre todo que quiero empezar con tercera digamos como tercera edad o gente mayor cuéntanos un poco también lo que no es stock de tu vida o sea que hacías con la fotografía documental que que era exactamente con qué es lo que te motiva a ti como fotógrafo pasional a ver a mí lo que me llama en lo que me llamó siempre la fotografía es el la idea de la fotografía como archivo como algo que sucedió estuvo y pasó un tiempo y todas las connotaciones que tiene ese paso del tiempo y esa imagen y como esa imagen no adquiere otra visión con el paso del tiempo yo hice un proyecto que a ellos en esto si les gustó mucho que era el los motoristas de la albufera que me recorrí durante tres años la zona de la albufera de valencia en los campos de arroz y documenté a una serie de personas que prácticamente casi nadie sabe que existían que son muy importantes para el cultivo del arroz que son los encargados de mantener los niveles de agua en los campos de arroz y es gente como que vive muy muy rural muy rústica y el trabajar el tratar su día a día en sus momentos ese tipo de fotografía pero esa sesión la presentaste para esto si no esa es lo que para ellos claro luego te revisan la web ellos la vieron ya me pidieron si tenía yo model release de ellos dije que no tenía problema pero que no quería meter ese proyecto en esto o sea tú cuando aplicaste aplicaste con esa sesión o con la de pelota la web y todo eso lo tenía tenía a lo que pasa que ellos se ponen en tu lugar claro esto lo hemos dicho también un millón de veces sé que parece una tontería pero tener una buena web un buen portfolio una buena galería que mostrar es muy importante porque al final si nos ponemos del otro lado del revisor a ti te pueden enseñar una buena sesión y dices o sea que guay no este tío sí pero antes de dar el doble check voy a ver quién es este tío que hace y claro con una web es donde tú demuestras todo tu trabajo desde hace tiempo o mucha más variedad que a lo mejor nos has presentado no la web es importantísima yo de hecho en la tenía sobre todo la genere la tenía sobre todo para todas estas aplicaciones o sea la perfilé mucho también para cuando aplique también lo trabajé constante que no me quiero ni imaginar el currazo que se ha pegado al ver lo aviso o sea siempre lo digo los jarros de agua fría que al ver seguro que me lo ha escuchado en los podcasts cientos de veces o sea es muy complicado es muy difícil que trabajar muchísimo y solamente de pensar todo lo que ha tenido que hacer durante este tiempo durante este año ya me agobio tío mucha parte de la entidad final se trabajó fue mucho trabajo y después de generar por folio para una aplicación en la que no sabíamos que a lo mejor te dicen que no 99,9 por ciento de posibilidades era un no pero si tienes un no siempre siempre puedes volver a aplicar o sea que tampoco es que es un no para siempre hacíamos unas sesiones de corte que pensábamos a priori que a ellos al verlo en la web o al verlo en redes les iba a gustar y les iba a entrar más para el ojo y ese tiempo en vez de invertirlo en hacer fotos a chicos y chicas afro que me hubiera dado un más rendimiento económico nosotros creo que no la jugamos a otra cosa cuántas veces aplicaste cuántas veces aplicaste a esto que esa era con esta fue la segunda la segunda o sea la primera te rechazaron luego de la mentoría constante a la primera digamos aceptar y luego lo que yo insisto mucho y que lo hablaba con santi que era el independientemente de si entraba o no o sea que nosotros estábamos contentísimos con lo que hayamos conseguido en la mentoría como había cambiado como todo lo que había aprendido yo como sí que si no tenías alternativas también y luego por ejemplo pues a mí me habían dicho que no en aditiv dos veces y a la semana me entro en western y al poco entro en stocks y después que podría haber dicho ostia me da mierda no he entrado en en aditiv no te podrías venir abajo o decir ostia porque me da mierda llevo aquí no podríamos sí 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 es importante el decir bueno este es el camino confiar y y tirar para adelante me gusta me gusta muchísimo y te felicito porque además ahora mismo sé que tienes joder un camino ahora el que te viene es el dulce no es el camino bonito que es el de el de disfrutar de trabajar y el de empezar a ver los resultados bien de todo trabajo que habéis hecho hasta ahora no eres la primera persona que veo que consigue entrar en stocks y buscando una estrategia de este tipo y eso me me llama mucha atención y me gusta porque también han pasado aquí por el podcast no sé si te acuerdas josé luís de el chico que que está haciendo fotos en california víctor víctor bordela exactamente bordela que también hacía unas fotos así muy singulares y que él era un profesor de de creo que era de español vamos de hecho y que también haciendo pues cosas muy autóctonas de ahí había conseguido que entrar en stocks y también lo vimos con dani de asturias y y es es un ejemplo no de decir ostia muchas veces siempre encajamos la fotografía stock en lo publicitario y hay vida mucho más allá incluso en la fotografía gastronómica y esto que en la fotografía está de mascotas o sea si eres bueno haciendo lo que hagas tienes una una opción en este mundo y como bien has dicho tú o sea puede ser una buena manera para entrar en en estoxi y a lo mejor a ti te conviene más tirar por esas sendas en lugar de ir por el micro que que ahí sí que a lo mejor necesitas más volumen de trabajo o lo que sea no no puedes realizarte tanto como fotógrafo sigues con el micro el micro lo tengo ahí abierto en lo que hago es lo que pasa es que todas las horas de cuando la cuarentena con lo del tema de los aplausos metí un vídeo ahí como que se vendía a ver bastante bien y ahí saqué bastante pasta ese ese año y lo que tengo ahí es como cuando lo uso como como el que juega un poco a la lotería nacional entonces cuando veo así un tema de de la luz o no en subidas de la luz y todo el mundo está hablando de eso pues intento meter fotos o algún vídeo hacer algún vídeo relacionado y meterlo y si a ver si funciona y ya está pero meter la imagen ese más no oye con westen que tal vas entré en westen y y guay súper contento y tal pero claro luego al poco enseguida entré en esto y luego con westen que es como envió una sesión y y no sé yo le pedía mucho feedback al principio al revisor pero nunca me lo daba y yo y le envió una sesión y había una foto que era preciosa que es que el nano acariciando a mi mujer era y el tío no porque la modelo es como muy española y ahí me tocó los cojones muchísimo y y luego muy español y ya no sé tú ahí como un poco de ese y ya entré en esto sí y son muy especiales sí y es como que él también yo creo que él en western el rollo de western es muy diferente a lo que yo hago ahí me cuesta mucho más adaptarme a mí a western son complicados cada uno tiene su historia claro creo que western tiene un perfil más así de eso de persona de 40 50 años sobre todo así arquitectos cosas así como de nivel yo les digo como muy antiguos con mucha pala antigua muy clásico desde que no se atreven a dar ese paso porque era justo cuando por ejemplo raúl cerón y la chica de adobe hacían los directos estos mañana si mariana y no paran de decir no no necesitamos modelos fuera del del este típico europeo del patrón era como coño pues en western los están tirando atrás por porque no cumplen con que son no son europeos rubitos y bueno también es eso que pero bueno sí que depende cada una hay gente que le está funcionando muy bien en western y está súper bien o sea y getty y getty entré en getty la primera pero getty y esto lo dejé enseguida que era como muy farragoso y yo es que se puede satel y adobe en micros y y hasta luego probé ponfa y pero eso de estar mareando muchas y si es subir todas juntitas y tal bien en el momento que empiezan a marear que si cada uno funciona de otra manera que si a ver al final es muchísimo más tiempo también yo me hago cargo joder con tres niños pues no es fácil o sea debes debes sacar horas de debajo la almohada nada albert quería agradecerte bueno ya ya veis que nos hemos alargado un poquito más este episodio a ser más largo lo normal pero nada traer un testimonio como el tuyo yo creo que es súper interesante para pues darle un poco de una visión diferente a lo que es el stock y a lo que todo el mundo tiene normalmente en menta no el abc clásico y quería agradecerte que hayas pasado a santi también por pasarse por aquí por sacar este tiempo y josé luís como siempre si te parece dejamos que alguno de los invitados despida podcast es un marronazo para una cara como diciendo ya te digo yo despídelo con un por eso te digo vale y un consejito para toda la peña venga ya está un consejo y luego ya dices por eso te digo yo sobre todo que que se lo tomen como el que quiere abrir un negocio o sea que realmente el que crean esto que apueste y que apueste a medio largo plazo no se crea que esto en seis meses para dar resultados y se van a hacer de oro porque si no estaríamos todos haciendo esto está todo el mundo tirando fotos y subiendo fotos de cualquier cosa y es que terminar con el por eso te digo por eso te digo chao